En este momento todas las siete vertientes del polo están apoyando mi candidatura a la alcaldía. En asamblea cumplida por el Polo Democrático Alternativo realizada la mañana de este sábado, eligió como candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja al líder sindical Freddy Pulesio. Con él hubo el diálogo con enlaces de noticias de fin de semana. Mucha gente me decía, bueno, ya su ciclo en la uso pasó, venga, pase a otras, a la arena política, pero yo estaba necio con mi gusto, enamorado, y pues en el último proceso perdí, no alcancé a llegar, y despidiéndome de los trabajadores me dicen, pero no se vaya, lo necesitamos. Y ahí comenzamos a barajar las cartas y salió esta propuesta. Pulesio, quien ya obtuvo el beneficio de la pensión de Ecopetrol, dijo que su nombre hará parte de un proceso más amplio para la escogencia de un candidato de los sectores alternativos a la alcaldía de Barranca Bermeja. Creo que lo principal es que nos dignifiquemos, si no hay dignificación de la gente no va a ser posible nada. Y lo demás ya vendrá como una propuesta colectiva en términos de salud, de educación, de empleo, de defensa del agua, de defensa de la vida, de desarrollo económico, eso lo tenemos que construir entre todos. En esta asamblea se conocieron los nombres de quienes también han manifestado su intención de ser candidatos a corporaciones públicas en octubre próximo.